Las águilas ibaeñas comenzaron a ejercer su labor con relación a la agencia libre en el béisbol de la República Dominicana y anunciaron la firma de cuatro agentes libres entre la noche de ayer y la mañana de hoy. Los ibaeños firmaron a los agentes libres Starling Castro, Infer y Leury Gómez, pitcher derecho, continuando con la búsqueda de jugadores nativos de la zona del Cibao que puedan suplir fortaleza al aguerrido equipo amarillo. En Castro, las águilas persiguen aprovechar su veteranía de 12 años en grandes ligas con los Chicago Calf, Junkies de New York, Merlin de Miami y Nacionales de Washington, con los que registró averajes de por vida de .280 y estadística de barra de .319, .412, .722 en OBP, Slugin y OPS. Castro tiene además un Word de 18.2, ha pegado 138 cuadrangulares en grandes ligas y ha impulsado 678 carreras. En Starling, según el gerente general de las Águilas, Ángelo Valle, es un veterano que esperamos que su ofensiva sea de impacto en el Estadio Cibao. En el torneo pasado, Starling jugó para los Leones del Escogido en la ronda regular y también lo hizo para los Gigantes del Cibao en el Round Robin semifinal. Mientras que Leury Gómez es un lanzador derecho nativo de Moca, con habilidad para abrir y relevar sin restricciones, tiene 36 años, es un veterano de ligas menores en Estados Unidos y México. En el 2022 jugó con los Leones del Escogido en el torneo invernal criollo, actuando en 10 partidos, 4 como abridor, cerró con 0.2 efectividad de 2.74. Su win fue de 1.04, mientras que con las estrellas tuvo una salida de relevo de dos entradas en la serie semifinal, en la que se dio una carrera y cinco hits. Los aguiluchos también anunciaron la firma del receptor agente libre Carlos Paulino, con la intención de continuar fortaleciendo la posición 2 del juego. Al dar la información, Ángelo Valles, gerente de operaciones de béisbol de las Águilas, indicó que el acuerdo es por dos años. Carlos viene de tener una temporada compartida con Wester Rivas en Los Gigantes en el 2022-2023, jugando en 24 partidos, en los que terminó con promedio de bateo de .212, un home run, 11 carreras impulsadas, 9 bases por bolas y 18 ponches. Compiló un resumen estadístico de .307 de OVP, 273 de Slugin y 579 de OPS. Paulino es una máscara veterana de Lidón, cuyo inicio data del 2016, un recorrido de siete temporadas en las que militó con los gigantes del Cibao. Y Carlos Paulino jugó con las Águilas y Baeñas en la serie del Caribe 2020, siendo miembro del equipo campeón de ese evento, teniendo una participación decisiva con un imparable clave para la victoria final. El nuevo receptor aguilucho es el nativo de Puerto Plata. Las Águilas y Baeñas anunciaron la firma del lanzador derecho, agente libre, Richardson Peña, que regresa al equipo con el que inició su carrera en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. El acuerdo es por dos años. Nos sentimos complacidos de retornar a Peña a su lugar de origen en nuestra liga. Es un brazo sin restricciones importante para unirse a nuestra rotación la próxima temporada, declaró Ángelo Valles, gerente de operaciones de Las Águilas y Baeñas. Richardson viene de tener registro de 2 y 1 en la ronda regular del 2022-2023 y efectividad de 3.89 con los gigantes en 9 aperturas, en la que trabajó 39 entradas y un tercio, permitiendo 33 y 17 carreras limpias, dio 12 transferencias, ponchó a 15 y su Wii terminó en 1.14. Como se recordará, él era parte principal del cuerpo monticular de Las Águilas cuando fue cambiado en el 2020 en un cambio en el que estuvo envuelto Ramón Torres y Wendolin Bautista, que pasaron al equipo de Las Águilas. De manera que está de regreso Richardson Peña, el equipo de Las Águilas, buscando que este nativo de Mao, Valverde, pueda contribuir a su rotación de abridor desde el punto de vista nativo. Voy a tener otras informaciones de la Agencia Libre, los demás equipos también se mueven. Les prometo un reporte de cómo lo están haciendo. Yo soy Papi Pérez de Cartel Deportivo. Yo soy Papi Pérez de Cartel Deportivo.